La situación de los vehículos pendientes de revisión tecnomecánica. Y sobre estos temas, Rafael Niño, los saludo, buenas noches. Cuéntenos, pues, ¿qué es lo que está pasando? Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde un centro de diagnóstico automotor, donde se realizan las revisiones técnico-mecánicas. Ustedes lo pueden ver. Esta es la fila de vehículos que está haciendo la fila precisamente para actualizar su revisión, porque se les había vencido durante la cuarentena. Porque hoy era el último plazo. Sin embargo, hoy también la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que extiende este plazo y ahora irá hasta el 29 de julio, último plazo para aquellas personas que la revisión se les venció durante la cuarentena. A continuación, habla el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. Tenemos todavía unos días más para que la ciudadanía se ponga al día en este importante documento. Sin embargo, vehículos que estén en avanzado estado de deterioro, que físicamente se puede evidenciar que son un riesgo en la avenida de Bogotá, son acreedores a un comparendo. Recuerden que la multa sería de 440 mil pesos.